D-d-d-d-d-d-d-dice Adivina al streamer por su foto de perfil Esto está muy fácil, ¿no? Me gustaría leerte en los comentarios Playquiz Adivina quién es Chocas Genial, el Chocas Ah, no Creo y creo fielmente de que no me voy a equivocar Ni en uno, ¿ok? Es real Fácil, ¿verdad? Reborn Live Sí ¿Ya sabes quién es? ¿Crees que puedas adivinar al menos 80 de ellos? ¿Riobo? ¿Al menos 80? Pues, ¿cuántos son, cabrón? Son 100 Son 100 ¡Ojo! A ver, reto Si no le atino a más de 90 O sea, tengo que fallar en mínimo 9 Si no le atino a más de 90 Les regalo 50 subs ¿Ok? Al chat No, no, no 50 es mucho 20 20 subs al chat 20 Rápido Se acaba el tiempo Es que no creo equivocarme, la neta Soy muy bueno con ese tipo de imágenes Barca La foto de perfil pertenece a Barca Gamer Eh, Stacks Queda poco tiempo B-Stacks Stacks Magichi Literalmente su cara ¡Excelente! Magichi Claro Eh, menos 13 Gran tipo Gran tipo menos 13 Tipazo ¿Necesitas ayuda? Aldo Es de latán Aldo Geo ¿Achoche? ¿Achoche? ¡Achoche! Axocer Flakequiz De Kyuubi XX de Focus XXXXXXXXXXX La foto Pato De Aqualandia Es que Les digo amigos Se van a quedar Si están esperando que me equivoque Se van a quedar esperando Es que lo creo muy poco probable ¡Follador! ¿Ya sabes quién es? ¿Cómo no adivinarlo? ¡Genial! El Mariana Pereira Mira que si Pereira no tuviera su foto Ahí sí lo hubiera cagado Porque pues si tuviera un logo A lo mejor no lo hubiera visto Tanisexo ¿Lolito Fernández? ¿Lo reconociste? Creo ¡Lolito! ¡Lolito! Agustín 52 ¿Quién? ¿Quién será este streamer? Ampeter V7 ¡Hija de tu pinche madre! A ver ¿Eres niña? Porque el único que se pondría de logo algo Siendo hombre con un unicornio Es Vegetta Y esto no es el logo de Vegetta Esto es de una niña Y muy seguramente su nombre Tenga una U o una O Es un buen logo la verdad Yo diría que este es el logo De Hillary Clinton Unicornio Claro Porque es Una I Una U Una O Como lo dije Tenía un unicornio El puto logo Hubiera dicho por lo menos Unicornio ¿No? Puto idiota XX de Cry XXXXX Cry Esa foto de Cry Las fotos de Cry Con traje A mí me Lo siento Pero me resultaron graciosas Y mira que Cry Siendo tan guapo Es difícil que una foto Me resulte rara Pero esas fotos No sé Las vi y dije Pero Es para una campaña publicitaria O para anunciar su muerte Nunca lo entendí OliGamerZ Adivina quién es Imantado Curiosa foto de perfil ¿Eh? De GrefG Este logo es de GrefG depende del mes Tiene una foto de perfil nueva ¿No? Cuando era el Ragnarok este El God of War Creo que tenía algo De God of War Eso está chido Yo es que ahorita Si te soy sincero Yo tengo mucho miedo Con cambiar cositas Como por ejemplo GrefG Que cambia la foto de perfil Cada cierto tiempo Yo no me veo ahorita Cambiándole la foto de perfil A mi canal de Twitch Es que lo veo muy poco probable Yo creo que me voy a quedar Con eso hasta el final De mis días Es que no sé Si yo lo llego a cambiar Siento que se va a sentir Tan raro todo De GrefG Agente Maxo Agent Maxo Voy a decir De este tres Qué guapo el cabrón Willy Sex El logotipo del streamer Es de Willy Rex Jagger Princesa Amor Jagger Hijo de tu pinche madre Cintic No tengo ni puta idea Quién es Cintic Me lo inventé literalmente Amigos Perdón Perdón A este streamer Le gusta mucho el fútbol Espursito Espursito Es Espursito Amaplees Coméntanos ¿Cuál es tu streamer favorito? Ay cabrón Este Igual No mames No, no lo he visto Ricky Edit Voy tres mal Cristinini En Martini La foto de perfil Pertenece a Cristinini Yelty A su madre ¿Hay alguna foto De Yelty Que no aparezca Con su Corvette? Elisa ¿Quién es? Elisa La Olas Neptunini Papi Gabi Padre Gabi Excelente Papi Gabi Play Quiz Shadowne 666 ¿Cuál es mi mes? Hasta los números ¿Eh? ¿Y tú ¿Quién eres? Ay cabrón Es alguien Es alguien grande Un Un chiquillo Ahí de 17 años Que juega al Fortnite No se pone este logo Tiene que ser Alguien mayor Unos 60 70 años Aproximadamente ¿Qué? No se Destry No me equivoqué Carola Carola Rápido Se acaba el tiempo Nexus Quackitito Quackity Yo ni sé cuál es el canal de Quackity El Quackity El Quackity Yo la neta Ni sé cuántas No tengo ni idea Si sigo a todas las cuentas de Twitter de Quackity Porque cada fin de semana hay una cuenta nueva Entonces yo de repente Le voy a escribir a Quackity Le escribo en la que lo seguí por primera vez O sea Sé que tiene otras cuatro Pero de repente Lo peor es que todas me aparecen en el feed O sea No importa si lo sigo o no Igual me entero de lo que dice Quackity Porque me aparecen todas Espe Queda poco tiempo Viscens Tato curioso amigos Me sé el logo de Viscens Pero no sé cómo se ve Viscens No sé cómo luce Viscens Lo conozco de nombre Conozco el logo Pero no tengo ni idea Cómo se ve Viscens Así se ve Viscens Guapo ¿Te gustan los retos de streamers? Y yo Juan Gran foto la verdad Genial Y yo Juan Qué bonito es Juan El logo Bueno el es guapo Pero el logo me gusta más que él Y Pipe Punk Pipe Punk Este es un argentino 100% Me rapo los testículos y no Ocho Puta madre Ocho Chinga tu madre Pendejo Vamos justo por la mitad ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos años tienes? ¿Ese dibujito qué? Treinta años Tiene treinta y cinco Si no estoy mal Ocho Vamos justo por la mitad ¿Cuántos llevas acertando? Eh... Rich MC Críticas y Gaming Abby En mi cabeza es algo que se pondría Abby ¿Cómo no adivinarlo? ¡Ibai Llanos! ¡Excelente! ¡Ibai! Llanos Adivina quién es Rodecel Rodecel Aricita La de los gameplays La más chiquita y la más bonita Ari Gameplays Qué guapa Qué guapa tío Marquilocuras Sexo ¿Podrás descubrir la pregunta bonus? Barbe Queu ¿Barbie qué? Mau No Brunanger El streamer es El Seine Polispol Turrens Polispol Turrens Cine Y Tortillaland Tik Tok Polispol Listo Ey, como he dicho más cosas de algunos Descuéntame un error Creo que me lo merezco Creo que me lo merezco muy cabrón Les he dicho nombres Apellidos Edad Contenido Tipo de sangre Habilidades Skills Dificultades Creo que me lo merezco ¿Ya sabes quién es? Bijin Dani Que logo de mierda Dani Tu logo Tu logo Ha matado Dani Te voy a decir una cosa Diez años Aproximadamente Con el canal ¿No? Aproximadamente Dani Dani Rep Tu logo Ha matado a tantos diseñadores gráficos En el mundo Tú no tienes idea Los Los catástrofes Que tu logo Le ha provocado Al diseño gráfico En general Es que es terrible Como logo Es que es terrible Y lo peor Es que si se lo llega a cambiar Se va a ver rarísimo Su canal Pero un dinosaurio Dani Rep Jamás Ha hecho un video Referente a un dinosaurio Creo yo La D y la R Tienen la perspectiva mal Porque aquí en la R Tiene perspectiva Pero aquí no Si esto tuviera sentido Iría así Y esto así Y esto así Como acá Hijo de tu madre Adivina al streamer Caprimín Mira que no lo conozco Pero el dibujo Se me figura Capri Got Bien Carches Coronado Eh Carches Carches Bien Eh ¿Lo reconociste? Bronza Jackie El logotipo DJ Mario Tipo del streamer Es de Kun Agüero No perdón Kun Kun No lo dije a propósito Kun Te lo juro por el amor de Dios No lo dije a propósito Vi a alguien de fútbol Vi un 10 Se me ocurre DJ Mario Perdóname Kun En verdad Fue con cero propósito De ofender o molestarte Yo a ti te respeto Eh Ander Cortez Guión bajo Eh Susi Rocks No sé si vieron Los maquillajes De Susi En Halloween God Se rifó muchísimo Creo que este año Fue la persona Con maquillajes Así de Halloween Que mejor vi En internet Otros años Había visto Unos cuentas Que yo dije Ah se rifó Esta vez Pero no Este año Creo que Susi Se rifó Con una diferencia Bestial Creo que Todos conocemos A este streamer Pues creo que Este señor Se llama Raúl Play Auron Casi Necesitas ayuda Si de hecho Si este Selen Voy a decir Selen Porque me recuerda Un poco A la mirada Pícara De Selen El streamer Es Pastor ¿Quién eres Amigo? Me estás Haciendo Perder Dinero El Emao ¿Ya eres Parte de nuestra Familia Playquiz? Suscríbete Reven ¿Me fue el Nombre? No sé Fácil ¿Verdad? Robles YouTube Genial Música Y diversión Con amigos Argentinos Vive en Andorra Luzu Vlogs Games With the family Excelente Luzu Lana Oliver Como estoy diciendo Tantas cosas De cada persona Me descuentan Errores ¿Ok? By Tarifa Otra persona ¿Qué? Le reconozco El logo Pero no reconozco Cómo se ve Me pasa igual Con Tarifa Y con Vicens No sé por qué Te lo juro Así se ve Tarifa Ya No Tarifa Si lo había visto Alguna vez Playquiz Perchas Perchita Percheros Horacio Perchita Bien Iba a decir Rivers Rocío Rocío DTA Rocío Diablo Te amo Mim Al Capone La foto de perfil Pertenece a Al Capone Misazin ¿Ya sabes quién es? Ahora sí Rivers The Rivers Rivers GG Nimu VTTV Nimu Nimu VTTV VTuber Nimu Bien Llegamos a la pregunta 80 Falta muy poco Silly Tour Me gustaría leer tu resultado En los comentarios ¿Pero qué es esto hermano? Literalmente es una persona Cortada a la mitad Lo peor es que aquí Tiene texto Voy a decir DJ Mario DJ Mario Increíble Mía ¿Quién será este streamer? Eh Sprint Oye no ha salido yo ¿Eh? El Sprint Cuando Play Quiz Me amaba Me sentía Tan feliz Paracetamor Vegetta 777 Gamer Muy poco Vegetta Gamer 777 Karmaland Es un experto En el Roleplay Te van a citar Pendejo Yo Mi persona Juan Guarnizo Juan Guarnizo Gracias Eh Betra Betrayal Betrita Bien Grande Betra El Comanche Comanche Wow Acabo de recordar Que hace mucho No funan al Comanche Wow Creo que el tema Funar al Comanche Ya pasó de Ya no está en su pick Ya no está en su apogeo ¿No? No pero estamos hablando De que creo que hace Medio año No lo funan Es demasiado tiempo Wow Bueno también Ha estado más tranquilo Y también Si se siguiera equivocando Después de dos años Pues sería raro ¿No? Nubia ¿Lo reconociste? Nubia Guión Bajo Wow Wow Rubius Guión Bajo Wow Wow Este logo Es de Rubius LOL Canecro El logotipo Del streamer Es de Canecro ¿Quién eres amigo? Ay tu pinche Madre Cabrón Esto es un amigo De carre Este se llama Mauricio Queda poco tiempo Ni lo queda Ok Ok No me puedo equivocar En una más Ok Ya fueron las 10 Si me equivoco una más GG Bye Alex B 7 Genial Alex B 11 Eh Estar Ya sabes quién es Estar In the Yuki Estar Yuki Ok Eh Alex el capo El oro El death Rabel Si yo hice este logo Bueno no lo hice yo Pero lo llegué a dibujar 10 mil veces El death Adivina quién es Arojit Oye Aro 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 sube Aro me aparece en la feed de Instagram una foto de Aro todos los días Pero tiene de foto de perfil una foto de hace 10 años Esos filtros son de Snapchat Estoy seguro que Arojit actualmente ni Snapchat tiene Excelente Arojit Sormano Sorman in the world Sorman Eh Sorman en 30 segundos Esa foto me encanta Play quiz Roberto Zane Uy Casi Hijo de tu pinche madre Te retamos Rodrigo Carrera Vamos a dejar tu respuesta en los comentarios Play quiz Trivia Saludos Yo también os quiero play quiz En el último video de play quiz saliste A mi no me envían bits nunca Aquí ponen a todo el mundo No sé que esto y lo otro A mi no me ponen nunca No me ponen ni para dar No me ponen ni para insultarme Mira ponen a todos A Gref Rubius Rivers Karches O manche Hasta 8 Que tiene una foto de perfil de ño de 4 años Hasta 8 No pasa nada está bien No hay pedo No está bien No hay pedo No hay pedo Ya neto amigos No hay pedo No me toquen Las subs ¿Por qué? Literalmente me salvé Estuve a uno ¿Qué dice play quiz? Ojo Ojo Dicen Muy bien Juan Gracias por reaccionar Grande Play quiz Cuando aparezca esto en el video Pueden dejar el clip Pero durante un largo minuto O sea Porque si te das cuenta Siempre es como Gracias play quiz Y cortan el clip No Dejen este clip Dejenlo largo Dejenlo largo Que dure Que dure Que dure lo que tenga que durar Y la gente se está preguntando Pero cuando va a terminar este clip Y ustedes Literalmente la editora Gracias por ver el video